Hola gente linda, amigos de este canal para estudiar matemática, física y química en familia con amigos. Bueno, vamos a ver identidades, vamos a ver si podemos demostrar que esta expresión es exactamente igual que esta. Acá te noté un par de formulitas que tenés que conocer, un par de formulaciones, la tangente de un ángulo siempre es seno del ángulo dividido coseno del ángulo del mismo ángulo. Esta expresión es válida siempre y cuando el coseno del ángulo no valga cero, sino la tangente no existe. Luego seno cuadrado más coseno cuadrado siempre te va a dar uno, la relación pitagónica que le decimos. Bueno, a ver, yo voy a partir de un miembro y tratar de llegar al otro. A mí me parece que tenemos más tierra fértil trabajando este miembro y ver si podemos llegar a esta expresión. A ver cómo sería. Dice así, uno menos tangente al cuadrado de X dividido uno más tangente al cuadrado de X. Bien, a ver, tangente sabemos que es seno sobre coseno, con lo cual vamos a tener en el numerador uno menos tangente al cuadrado, si te voy a colocar seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, del mismo ángulo, obviamente, ¿no? El ángulo X. Bien, y en el denominador tenemos uno más tangente al cuadrado, o sea que tenemos uno más seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado de X. Bueno, yo te diría que acá tenemos que animarnos a realizar la resta en el numerador y la suma en el denominador. A ver, ¿cómo podemos hacer para sumar o restar? Estar fracciones, ¿eh? Bueno, lo que tenemos que hacer es tener el común denominador, el mismo denominador. Y eso logramos con la estrategia de la fracción equivalente. Es decir, multiplicar numerador y denominador por un mismo número, en este caso por una misma expresión, y no vamos a cambiar la razón. Quiere decir que al uno lo vamos a multiplicar su numerador y su denominador por coseno al cuadrado. Así que nos va a quedar coseno al cuadrado de X sobre coseno al cuadrado de X. Claro, porque está multiplicando por uno, ¿viste? El coseno al cuadrado. Bueno, esto es uno menos seno al cuadrado de X sobre coseno al cuadrado de X. Vamos al denominador y hagamos lo mismo. Fíjate, el entero lo vamos a colocar como coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, aunque en definitiva es uno siempre y cuando el coseno no valga cero, ¿no? Bien, más seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Esto nos permite, tanto en el numerador como en el denominador, extraer común denominador. Así que nos va a quedar, a ver, común denominador, coseno al cuadrado, ¿verdad? Coseno al cuadrado de X y en el numerador me va a quedar coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X. Bueno, vamos al denominador. En el denominador nos va a quedar común denominador coseno al cuadrado de X y en el numerador nos va a quedar coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X. Bueno, esto fue bastante sencillo, ¿no? Bueno, una vez que tenés el común denominador sencillamente operás sumo o resta los numeradores. Bueno, a ver, tenemos un cociente, ¿verdad? Un cociente entre dos expresiones racionales, o sea, podemos colocar esta expresión racional y multiplicarla por esta invertida, con lo cual nos va a quedar como numerador coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X sobre coseno al cuadrado de X multiplicado esta expresión pero invertida, la expresión racional invertida, ¿no? Sería el coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo. Lo que, dicho sea de paso, no perdamos de vista que esta expresión es 1, ¿verdad? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Bien, aquí podemos cancelar coseno al cuadrado con coseno al cuadrado y nos va a quedar coseno al cuadrado, acordate que esta expresión es 1, ¿eh? No olvidarse que seno al cuadrado más coseno al cuadrado del mismo ángulo es 1. Bueno, a ver cómo nos quedó. Nos quedó coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Ya ahí es donde yo ya empiezo, ya van quedando poquitos términos, empiezo a mirar el reojo a donde quiero llegar. ¿Ves que donde yo quiero llegar el coseno al cuadrado no figura? Así que bueno, en lugar del coseno al cuadrado, fíjate, coseno al cuadrado sería 1 restado seno al cuadrado. ¿Está bien? Si yo acá despejo coseno al cuadrado, porque lo quiero sustituir, me va a quedar 1 restado seno al cuadrado. Bien, entonces acá, en lugar de colocar coseno al cuadrado, no se lee bien la S, ¿no? Ahí está. En lugar de colocar coseno al cuadrado de X, voy a poner 1 menos seno al cuadrado de X. 1 menos seno al cuadrado de X. Ese sería el coseno al cuadrado menos seno al cuadrado del mismo ángulo. Este sería cancelado, este denominador da 1, por eso el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado sumado del mismo ángulo, así que sencillamente hemos llegado, mis amigos, porque nos quedó 1 menos 2, porque fíjate, menos un seno al cuadrado menos un seno al cuadrado del mismo ángulo es menos 2 seno al cuadrado de ese mismo ángulo. Hemos arribado a la expresión que queríamos, partiendo de aquí, llegamos aquí, y hemos demostrado que estas dos expresiones son iguales. Bueno, hemos demostrado la identidad de ambos. Déjame decirte que es una alegría, un placer compartir este tiempo contigo, y espero que me busques en el Facebook MFQ Ricardo para pedirme los videos que necesites a ayudarte en tu crecimiento, tanto en matemática, como en física, como en química. Un fuerte abrazo, amigos, a toda la familia, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.